Con tus manías de siempre, yo con mis prisas y mis ganas de crecer Cuando lo ves, sabe Dios que me duela mal también No despedirnos de anoche, dejando el reproche para el amanecer Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará Hazme sentir que compartimos un mismo latiridad Y me acuerde de ti, como el mejor despertar que uno en Córdoba podría vivir Harto de los senos, de un pasado que aparece cada vez Y los miedos que tengo me arañan por dentro Tú me ayudas a olvidar el porqué del silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez Y no lo ves, digo yo, algo que tenemos que hacer Borra de golpe, su nombre, mi nombre Y así lo olvidaré Y no irá bien, mientras yo te reproche de más Y tú, de que eres con la duda otra vez Y no, quiero más pulsos, hay tanto que perder Hazme sentir que lo bueno está por llegar Y que esto también pasará Hazme sentir que compartimos un mismo latiridad Que me acuerde de ti, como el mejor despertar que he podido vivir Harto de los ecos, de un pasado que aparece cada vez Y los miedos que tengo me arañan por dentro Y tú ayudas a olvidar el porqué del silencio, la derrota y de la rabia que en la boca te dejé Y ahora intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira, mentira otra vez Oh, 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 oh